Hoy en Noche de Eliminación se retira una mujer de la competencia y la primera carrera es a continuación por los famosos Johnny Magallón y por los contendientes Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Vistos! ¡Tres, dos, uno! ¡El primer descenso de la noche! Yoridán contra Johnny Magallón. El contexto es sencillo. Dos mujeres enfrentan la noche de hoy en un duelo crucial. Una se queda y otra se va. Puede ser un duelo totalmente azul o totalmente rojo. Esas son las dos únicas opciones. ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos! Muy bien Johnny, muy bien Johnny. Aguas con el tobillo. A la duro, en camino, buscando cuatro atletas, dos mujeres y dos hombres que se van a unir a un selecto grupo de leyendas de la historia de Hexatron Estados Unidos en un All Stars. Todos estrellas y allí seguirán su rumbo para buscar 200.000 dólares para una mujer y uno. ¡Cierra, cierra! ¡Vamos! ¡Con todo aquí vamos! Magallón con la ventaja. Leve ventaja. Lo primero que tienen que hacer la noche de hoy es colocar las piezas que faltan en ese rompecabezas. Silencio total en el área de la puntería en este momento. Nadie puede ayudar. Ni una palabra. ¡Rápido con el rompecabezas Johnny Magallón! Ahora en la segunda etapa tiene que derribar los tótems que están a disposición. Un total de tres con los sacos de arena sin que se caigan las columnas. Está listo Yoridán. Le falta un poco martillo ahí para que queden bien las piezas y totalmente alineadas. Ya derribó una columna. Magallón la va colocando nuevamente. Derriba Yoridán de manera correcta. Se cae en la columna central. La de color gris la tiene que colocar nuevamente. Regresa Magallón. Lanza Magallón. Derriba Magallón. Derriba Magallón. ¡Vaya! ¡Corre papá! ¡Vamos! ¡Aquí nos fuimos! ¡Ahora tiene que liquidar! Regresa Magallón. 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 Por la victoria. Por la primera. ¡Corre papá! ¡Docuéntate por favor! Yoridán. Yoridán Magallón. Yoridán Magallón. ¡Hay que revisarlo! ¡Hay que revisarlo! ¡Por favor! ¡Qué final! ¡Qué final tuvimos para comenzar esta noche de eliminación! ¡Vamos a revisar ese final! Recuerden, es el primer tótem que se despegue de la columna. ¡Vaya primera batalla para comenzar la noche! Ya se revisó. Ya hicimos el análisis. Y el tótem que se despegó primero de la columna fue... ¡Para el de Fontana, California, a Yoridán Martínez! ¡1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Eso! ¡Qué final! Yoridán Martínez.